Actualmente la mayor parte de la población que vive en ciudades medianas y grandes vive en apartamentos. Además de influir en su estilo de vida, esta información es fundamental cuando se decide adoptar a un perro para compartir el día a día. Después de todo, los perros necesitan espacio para desarrollarse a nivel físico y cognitivo. ¿Quieres saber cuáles son los mejores perros para pisos? Hoy hablaremos de las 10 razas. 1. El chihuahua. Pequeños, valientes y simplemente encantadores. Los perros chihuahua son una de las mejores razas de perros para tener en un piso. ¿Lo sabías? Se considera la raza canina más pequeña del mundo y pueden llegar a alcanzar los 20 años si reciben buenos cuidados. Eso sí, son sensibles al frío y muestran predisposición genética a diversas enfermedades, como la hidrocefalia, la epilepsia o la hernia de disco. Por lo tanto, requieren mucha atención y revisiones veterinarias regulares. Si quieres saber más, dale a la tarjeta y te contaremos todos los secretos que tienes que saber sobre el chihuahua. 2. Pomerania. Otra de las razas de perros más queridas es el Pomerania o POM, uno de los representantes más pequeños de la familia de los perros tipo Spitz. Desarrollados entre Alemania y Polonia, estos perros han sido siempre perros de compañía, por lo que suelen mostrar un carácter muy dócil y afectuoso. No obstante, los Pomerania no suelen tolerar la soledad y pueden llegar a deprimirse por ello. 3. Caniche o Pudel. Independientemente de su tamaño, ya sea toy, enano, mediano o grande, el caniche o Pudel es una de las razas caninas más conocidas y apreciadas alrededor del mundo. Hablamos de perros activos, sociables y según Stanley Coren, de uno de los perros más inteligentes del mundo. Estos perros requieren mucho ejercicio, estimulación mental y afecto por parte de sus tutores. Te dejamos la ficha aquí arriba con todo lo que debes saber sobre la raza caniche o Pudel. 4. Jack Russell Terrier. El pequeño tamaño del Jack Russell Terrier le convierte en una de las razas de perros ideales para tener en un piso. Además de por su inmenso coraje, lealtad y carácter divertido, es también un perro activo, enérgico y que permanece en un estado de alerta constante. Tiene una personalidad fuerte y requiere mucha actividad física, así como estimulación mental regular. 5. Shiba Inu. El Shiba Inu es otra de las razas de perros para tener en un piso, gracias a su reducido tamaño. Es de origen japonés y ha ganado mucha popularidad en los últimos años gracias a su aspecto y a su suave manto. No obstante, aún se confunde a menudo con el Akita Inu. En cualquier caso, posee un carácter activo, independiente y desconfiado con los extraños. Y antes de seguir, no olvides suscribirte al canal de Experto Animal, donde semanalmente compartimos contenido relacionado con perros y gatos, pero también muchas otras curiosidades para los amantes de los animales. Y como no, en Experto también tenemos otra ficha con la raza Shiba Inu. Si quieres verla, no te olvides pasar por la tarjeta. 6. El Yorkshire Terrier. El siguiente perro de nuestro ranking es el Yorkshire Terrier, una de las razas caninas del Reino Unido más populares de todo el mundo. Tiene un carácter enérgico y juguetón. Además, pierde muy poco pelo. Eso sí, estos perros requieren que sus propietarios se tomen muy en serio la socialización del perro en su etapa de cachorro. De lo contrario, tienen tendencia a la vocalización excesiva. Si quieres conocer otras razas de perros de origen inglesa, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 7. El Shizu. La raza canina Shizu es originaria del Tíbet, donde solía realizar funciones de perro guardián en los monasterios budistas. Aunque nos sorprenda por su pequeño tamaño, estos perros son muy sociables y afectuosos con sus tutores. Sin embargo, una socialización deficiente o poco variada puede provocar que se convierta en un perro ladrador y tímido en presencia de extraños. Son también activos y juguetones. Seguro que ya sabéis que si pasáis por la tarjeta encontraréis un increíble vídeo sobre la raza Shizu. 8. El Lhasa Apso. El Lhasa Apso es un perro originario de la ciudad de Lhasa en el Tíbet y destaca por poseer un manto largo, sedoso y abundante. A diferencia de otras razas de la lista que podrían encajar con el calificativo de perro faldero, el Lhasa Apso destaca por ser un perro algo independiente, de carácter estable y confiado. Eso no significa que no deba recibir compañía o atención de sus propietarios, por supuesto. 9. El Basenji. Además de ser la raza canina más antigua del mundo, el perro Basenji también es el perro más silencioso. De hecho, estos perros de origen africano no tienen la capacidad de emitir el clásico sonido que asociamos al ladrido de perros. Su vocalización principal suena como una mezcla de entre risa con una canción tirolesa. Además de ser un perro muy tranquilo, el Basenji es un perro de tamaño mediano con un temperamento estable que puede adaptarse muy bien a la vida en un apartamento, siempre que realice paseos, actividad física diaria y reciba estimulación mental. 10. El Golden Retriever. Terminamos nuestra lista de razas de perros para tener en un piso con el Golden Retriever, uno de los perros más populares del mundo. Y como nota, su éxito no es una mera coincidencia, pues su carácter noble y equilibrado le han convertido en uno de los perros de terapia y de compañía más queridos. Hablamos pues de un perro de pelo largo, paciente y amable con los más pequeños, lo que le convierte en un perro familiar por excelencia. Eso sí, requieren ejercicio físico, estimulación mental, cepillados diarios y varias dosis de afecto a lo largo del día. Por supuesto, en esta lista también incluimos mestizos de estas razas o mestizos que tengan un temperamento adecuado que combinado con buenos cuidados permita una buena adaptación en un piso. ¿Cuál de ellos es tu favorito? ¿Crees que existe otra raza que nos hemos olvidado? Déjanos tu comentario y no olvides darnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima, expertos!